Climate Now, en colaboración con Copérnicus. Saludos y bienvenidos a Climate Now, el programa mensual exclusivo sobre lo que de verdad pasa en nuestro planeta. Desde Rumanía, el vínculo entre biodiversidad y cambio climático, con proyectos de construcción de puentes para osos y de repoblación de bisontes. Creo que en un par de años veremos claramente cómo un bisonte puede ayudar a una zona a hacerle frente al cambio climático. Pero antes, veamos los últimos datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Tenemos otro récord una vez más. Ha sido el septiembre más cálido registrado en todo el mundo, con temperaturas de más de 0,6 grados centígrados por encima de la media 1981-2010. Si observamos el mapa de temperatura del aire en superficie, podemos ver la anomalía de la presencia por todos lados del rosa y el rojo, lo que indica las zonas más cálidas que la media en septiembre. Hubo una ola de calor récord en Francia y nuevas temperaturas máximas en Turquía, Israel y Jordania. También hubo temperaturas por encima de la media en el Ártico y en zonas de la Antártida. Este gráfico presenta las anomalías mensuales de temperatura del aire en superficie desde 1979. Aquí la tendencia al calentamiento está bastante clara. Otro indicador clave del cambio climático que observamos a menudo en septiembre es la situación del hielo del Ártico, que normalmente está a bajo mínimos. Y aquí pueden ver que esta zona alrededor de Siberia se vio particularmente afectada. Y en general en el Ártico hubo un 40% menos de hielo que en la media de septiembre. Ahora nuestro informe sobre las iniciativas para impulsar la biodiversidad y hacer frente al cambio climático. Son esfuerzos realizados en Europa para preservar los ecosistemas y hacerlos más resistentes frente al calentamiento global. Nuestra corresponsal Mary-Jean Ion ha ido a los Cárpatos, en el oeste de Rumanía, para tener más información. Este es un puente construido para los osos. También lo usan lobos, linces, ciervos y jabalíes para cruzar una nueva carretera. Christian Remus-Papp forma parte de varios proyectos de la Unión Europea como este para preservar ecosistemas. La historia moderna en términos de desarrollo de infraestructura sostenible comienza aquí, porque este es realmente el primer puente construido en Rumanía para grandes carnívoros y otros animales. Se trata de un puente ancho. Son, de hecho, 80 metros de anchura, medida tipo para que los osos lo usen con confianza. Si es lo suficientemente amplio, el oso lo percibe, se queda en la zona un rato, observa todos los movimientos y cuando considera que es seguro, es entonces cuando cruza. Los puentes evitan la fragmentación de áreas silvestres y permiten que los animales se muevan con mayor libertad y eviten a los humanos. Construirlos es una inversión que crea un ecosistema más resistente a los efectos del cambio climático. Otro gran esfuerzo de biodiversidad que se lleva a cabo aquí es la reintroducción del bisonte europeo salvaje, que puede crear hábitats para cientos de otras especies. Marina Druga está al frente del proyecto. Hay muchos estudios que muestran que al traer un bisonte al ecosistema, en realidad creamos condiciones más adecuadas para otras especies como lobos, osos y linces. Eso además de muchas otras especies de invertebrados. Entonces, al traer bisontes, podemos aumentar mucha de nuestra biodiversidad en la zona. La biodiversidad está gravemente amenazada por el cambio climático. Y a la inversa, una población animal más interconectada y diversa puede ayudar a limitar los efectos del calentamiento global. No podemos parar el cambio climático, eso está claro, a menos que detengamos nuestras actividades diarias y eso no es muy probable que pase. Así que si ayudamos a los ecosistemas a ser lo suficientemente saludables como para al menos reducir el impacto del cambio climático, tanto mejor para nosotros. Esto es todo. Más sobre los vínculos entre biodiversidad y cambio climático, junto a los datos presentados en este programa, en nuestro sitio web euronews.com barra inclinada Climate Now. Hasta la próxima. Climate Now, en colaboración con Copérnicus. ¡Gracias!